...frente a Belgrano donde le tuvieron que dar 5 puntos a Germán Bovoril cerca del hombro. Se manda para Catarán, combinando en este caso con el juego para San Lorenzo de Almagro, de parte de la Bomba Navarro, el Izari que la cedió. Allí la sepa San Lorenzo. El juego pasa por la Bomba Navarro. Pelota en medio, el toque de Izari. Kalinsky, Romagnoli, Kalinsky, se ofrece Catarán bien a bien derecho para que la tenga el Pipi Romagnoli. Como le pasó a Catarán, ya se le ofreció Catarán, se muestra a Blandi para la recepción. El juego pasa para el Izari, ya le pico a Blandi, el Izari que le dio al arco. Probando desde lejos cuando Blandi le sacaba gente. Sienta mal Atlético de Rafael y yo creo que queda demostrado esto con el planteo que hacen en el arranque. Se viene Catarán para San Lorenzo jugándole la pelota al pollito. El Izari, buena devolución para Catarán, aparece para correctar el juego. Muy atento a Luchans y termina saliendo Atlético de Rafael en el fondo con el juego de Ramuspe. Para la mandada de Catarán, Bastia alcanzó a jugarse la Ferreira. Ferreira y la cabeza para tratar de habilitarlo en la mandada de Petri. Pero ya cortó juego Boril, lo habilitó a Lizari. Se anima a Lizari a abrir la pelota por Catarán. Catarán que lo tiene cerca a Blandi. Va bien de punta a Lizari, el balón recuperado por Bastia. Y sacado por el luchar, recuperando a la Catarán. Fontanini, Catarán, pelota en medio. Quiñón se la dejó a Lizari. Ahí va el pollito que no puede progresar. Recuperó Bastia. La sesión para Canoe, cerquita Andavera, se muestra Luchans. La sigue teniendo hacia la ofensiva de Albertengo, pero ya la tiene Catarán. La sesión para el Pipi. Arma juegos al Lorenzo. El control del balón por parte de Lizari. Boboril que pasa a la ofensiva. Navarro que la jugó para Lizari, el balón pollito. Lizari se la dejó muy bien a Navarro. Blandi que la pidió. Pelota para Blandi que maniobra de espaldas al arco. Se viene a Lorenzo el juego para el Pipi. La tira Romagnoli. Progresa Romagnoli, cambia el ritmo. Sigue Romagnoli, Garrocero puede con él. La sigue teniendo Romagnoli. Vera tampoco puede con el Pipi. El Pipi de la gente que la jugó para Lizari. El pollito que le abrió la llegada de Catarán. No la pudo dominar. Está bien, se le termina yendo a San Lorenzo. Casi le mete presión. Blandi se lleva ese balón. Ganó Kahneman sobre Vera. El juego otra vez para San Lorenzo. Navarro para Lizari. De primera, Quiñón. Falta, falta. Cayó Lizari. Había infracción contra el pollito. La tiene la azulgrana. Matías Catarán que la pone larga para el pique de Lizari. Ahí va Lizari contra la barca de Bastía. El anticipo de Bastía. Se ofrece Luchanz para armar juego en la salida misma con Garce. La mete larga el chino Garce. ¿Cuánto problema tiene San Lorenzo? Lo de duda. Como se lamenta. Lo de duda Atlético cuando ataca. Ahora, si espera el equipo de Borruchaga, lo paga caro. Si ataca, puede empatar. Que viene Lizari. Armó el juego ofensivo. La tocó por Navarro. Navarro está en el área. Ya, el chino Garce y un cruce providencial. Adalbertengo. Se lo queda Cristian Álvarez que juega rápido la salida para San Lorenzo con Catarán. Ahí va Catarán contra Vera. Sigue Catarán. Qué velocidad que tiene. No puede Vera con él. Combino con Lizari. Otra vez Catarán por la ofensiva. Y aparece Caneman en el área. Arriba al centro de Catarán. El rechazo de Bastía. Lo completa en el despeje. Hacieron la salida a Boboril. Mete el centro Rodales. El despeje de Kalinsky. La vino a buscar Bastía. Bastía que la jugó. Interrumpió la cosa Lizari para marcar y tomar ese balón. La salida desde el fondo para San Lorenzo de Kalinsky. Catarán. Para el Pochito. Aquí en el bajo Flores. Y el control de pelotas de Navarro. El autor del único gol que tiene el encuentro. Paso a Lizari en la marca de Bastía. Lizari que la jugó hacia Romagnoli. Buena recuperación de pelotas de parte de Luchans. Podía haber vuelto atrás el árbitro del partido. Y en el centro el rechazo terminó siendo de Blandi. Muy bien en las dos áreas. Blandi al respecto de los cabezazos. Y va Romagnoli por la contra. Tiene todo el espacio a favor para progresar Romagnoli. Ya le pico a Lizari. Ya le pico a Blandi. Le da pelotas para Blandi. Gran pase del Pipi. Blandi se la dejó servida aquí. ¡Gol! Será titular el día miércoles. ¿Cuántos años tiene Villalba? Villalba tiene 19. Claro, por eso juega. Pueden jugar dos veces por semana tranquilamente estos pibes. Ahora puede ser letal. Marcador central de Rafaela. Enzo Kalinsky. Allá está Gonzalo Prosperi. La salida del equipo del patón Bausa. El Izari. Con él estaba Pitinarias lateral. Corresponde al ciclón. La pide El Izari. Se mueve también Catalán. La pelota venía para Torres. Aquí está Cavalaro. Lo marcó Pierre Barrios. Fue con Fiereza. Y Quiñón que remata. Es duro Barça. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero para mí intentó jugar con la mano. El Izari con el córner. Va a ir a buscar ahora San Lorenzo. Atención señores que también tiene buenos cabeceadores el ciclón. El centro. Entró a buscar Enzo Kalinsky. Atento el arquero. Muy seguro. Con mucho control del juego. Cristian Álvarez. La salida con Kalinsky. Se le escuela siempre Velasquez. Es cierto. Siempre pica. Es más repetida. Aquí está Quiñón. Cavalaro. Facundo Quiñón. Se acomoda el zurdo. La va cambiando toda. Agrandando el terreno. Toda esa falta de audacia que suele enojar tanto a Mariano Hamilton. Mi colega que tengo los domingos a la noche allí en el programa. Y yo comparto. La pelota la tiene El Izari. Intenta El Izari. La marca de Lucas en la rellana. Será lateral para San Lorenzo Dalmán. Va a ir a buscar San Lorenzo al territorio de Olava y compañía. Fue mala la ejecución de El Izari. Ya la tiene Cavalaro. La tiró para El Izari. Allá está el ex futbolista de Quilmes con la marca de Lucas en la rellana. El centro de El Izari. Atención. Llegaba a Pierre Barrios para calvar la pelota en el córner. Y no viene. Que no ocupa a Catalán. Y que eventualmente El Izari tampoco. Muy eventualmente ocupa. Metía San Lorenzo en el fondo con Kahneman. La respuesta de El Izari. Atención. Lo agarraron de la camiseta. Farré. Tiene que cobrar el árbitro. Amarilla para Guillermo Farré. El primero en la grana. Calinqui. También está Walter Kahneman. Está esperando el pibe Torres. Atención. El centro. Entró Calinqui. También Kahneman. Sacó Pitinari. La devolución de Prosperi. Allí está Farré. Que cada día juega mejor. Lo extraña San Lorenzo al Pipi. La pelota que viene hasta la colocación de El Izari. Ya la cambió toda. Ya está Prosperi. Acompañado por Enzo Calinqui. El que pica es Catalán. El pelotazo largo para el chico de Mar del Plata. Quiroga que lo mide. Ganó Catalán. Se durmió Quiroga. Son buenos. No, pero por supuesto. Claro. Eso no necesariamente. Dele, dele. Pero no fanático. La pelota para El Izari. A ver qué hace El Izari. Lo está marcando el futbolista Rodríguez. La pelota. Es de Celarrayán que se la terminaba robando a Enzo Calinqui. Mayor lo que le regala. Sí. Yo creo que sí. Fue que la salida de Pepe Romero año pasado, de Alfaro ahora. La pelota que va a venir hasta la colocación de Quiñón metiéndola para que venga Catalán. Le daba de media vuelta a Catalán. Señores, saque de meta para Olave. San Lorenzo estuvo. Celarrayán. La termina llevándose Celarrayán. Pero aparece el guapo Kahneman. El Izari. Cavalaro. La pide El Izari. A ver qué hace Cavalaro. Prefiero mandarla para El Izari. La pausa. La hizo bien. Fernando Elizari tirándola para Matías Catalán. Quiroga con mucha categoría, con el pecho. La pelota la viene manejando ahora Prósperi. Entregándola para El Izari. Ojalá que esto le permita a San Lorenzo recuperar la imagen después de haber sufrido con Belgrano. Porque se va a armar el partido. Belgrano lo va a ir a buscar también. La falta sobre Cavalaro. El tío. Cuando fue a buscar la pelota Fontanini. Lo aseguró de una nota sobre mí. ¿Te pareció? Me da la sensación. ¿Punta de la pera? Me da la sensación. Besó la lona. Se fue al piso. Carlitos Bueno. Bueno. Pelota que viene para El Izari. Como un amigo, ¿no? Sí. La tiene El Izari. Ahí está El Izari. La pisa El Izari. Calensky. Toca a San Lorenzo. Fernando Elizari. Otra vez con Calensky. La entrega bien El Izari. Él juega. San Lorenzo toca y va. Quiñones cambiándola toda. Allá va Boboril. Vamos a ver si llega Boboril. Otra vez para Maggiolo. Una falta sobre Maggiolo, pregunto. Prosperi entregándola para El Izari. Atención, que el que pica es Tito Villalba. La pelota para el pibe de la 1-11-14. ¿Quién hace aquí? Pregunto. La pierna quedando para Cavalaro. Le pegó mal Cavalaro y llegó para cerrar Pier Barrios. Si no fue el mejor ataque de San Lorenzo, pega en el palo. Pegue en el goza. En San Lorenzo de Almagro. La pelota de Torre estirándola de primero. Mandándola para El Izari. Atención, que va el Tito Villalba. Que tiene un cohete en la cola este muchacho. Y por otra parte juega muy bien. Mano a mano con Abel Daño. Rebota la pelota en el marcador central de Belgrano de Córdoba. Le queda otra vez la pelota para Pier Barrios. Hortigosa. Hortigosa. El Izari. Hortigosa. Empiezan a dialogar los que saben con la boche en San Lorenzo de Almagro. Aquí está el Tito Villalba. Hortigosa. Que le quiere cambiar el rostro a este equipo del Patón Bausa. Y le hizo el gesto, ¿eh? Le marcó donde se preparaba para hacerse un festín. Llegó a tiempo Hortigosa. El propio Néstor Hortigosa la viene entregando para El Izari. Qué linda pelota para Tito Villalba. Se va, ¿eh? Se controla, se va. Tito Villalba. Villalba. A ver qué hace Villalba. A ver cómo termina todo esto. Se demoró Villalba. El Izari a colocar. El arquero Lave. Señores, Lave en una gran tapada. Mandando la prende. El pirata cordobés. El Izari con mucha rosca va a Fontanini. Llegó para cabecear Enzo Kalinsky. Siempre gana de arriba Kalinsky. Por ahora con poca fortuna. No le cambió la cara a San Lorenzo. El ingreso de Hortigosa y de Tito Villalba. Veremos qué hace Correa. La tiene El Izari. El Izari con Correa. La mejor aparición de San Lorenzo en los últimos años, ¿no? Ángel Correa. Allí está Correa. Y ahora Boboril. Saltaba. Señores, devuelve Pierre Barrios. Allí está dominando la Fernando El Izari. Hortigosa tocará para Enzo Kalinsky seguramente. Vamos a ver. Ya la está mandando para que venga. Prospera a través de la pantalla del fútbol para todos. Hortigosa. El Izari. Tocaba de primero para Correa. Y aquí pueden hacer algo importante para San Lorenzo. Prosperi. Llegó para marcar muy bien el futbolista Pierre Barrios. ¿Qué hizo Tito Villalba? Quiso hacerla rebotar. Sí. En Pitinari no le salió. Para Romagnoli. Así va por la derecha el Pipi. El pelotazo venía para Blandi. Quiso habilitar a El Izari. Lo logra. Está manejando la pelota de El Izari. El toque de El Izari. Otra vez para Romagnoli. Se venía Romagnoli. Buen quite. Buena recuperación de Gastón Gil Romero. Este es la bruja, Juan Sebastián. El pelotazo buscando a Jara. Viene. Venía recibiendo la pelota. Metiendo el pelotazo en la búsqueda de El Izari que corre por aquel sector. Hay una buena cobertura y falta de El Izari. La salida es con 32 puntos para Estudiantes. Con 31 y un partido menos. Está en Gimnasia y River. Apasionante definición del torneo final. La maneja Romagnoli. Va por el empate. San Lorenzo viene a los cuervos. El toque venía para Blandi. Había sido de El Izari. Viene rechazando Schunke. Se adelanta Prosperi. Allí la tiene Leandro Atilio Romagnoli. En San Lorenzo. Quiñón. Viene recibiendo Prosperi. Allí está Prosperi. Venía tocando sobre El Izari. El hábil El Izari. La tiene El Izari. La bruja viene cortando. Y recibe estos aplausos. Escucha usted, ¿no? Kalinsky. Señoras y señores. Está El Izari pidiendo el pase arriba. Venía peinando El Izari. Le quedó a Blandi. Se asocia con El Izari. Viene corriendo Romagnoli libre. Allí la tiene el tatú. Leandro Atilio Romagnoli. Bien abierto está el jugador Boboril de un lado. Del otro lado Prosperi. La pelota viene quedando así. Sobre posición de Kalinsky. El pase arriba. La recepción por este sector será de Navarro. Allí está Navarro. Volcado sobre el sector derecho. Como bien decía recién Diego Olave. Allí había falta cometida. Entre De Sábato y Gil Romero. Le pegaron a El Izari. Señoras y señores. Desde este sector. Pases largos. Toques cortos. Aparición en el área. Buenos relevos. Anticipos. Muy buen trabajo de Verón. Hasta ahora. Justamente. El día de su despedida. De la gente aquí. En el estadio Ciudad de La Plata. El Izari. La pelota. Son tres los que atacan. Son cinco. Los que defienden en Estudiantes. Bien compensado el pincha. Allí viene trayendo la pelota Romagnoli. El que salía para marcar era Auski. El toque venía sobre Quiñon. Desde ahí. De esa manera. Venía de marcarle tiro libre atlético de Rafaela. Sí, señor. Volvió Romagnoli a la derecha. Viene cruzándose de Sábato. Lo compromete a Rulli. Tiene que salir. Rulli comete penal. Sí, señor. No. Lo va a amonestar. A El Izari. A El Izari. Sí, señor. A Fernando El Izari. Consideró el árbitro. Estaba fingiendo una falta. Que Rulli no lo había tocado. Señor Alejandro Apo. Romagnoli marcando a Romagnoli. Recuperando muchísimas pelotas. Impresionante el trabajo de Gil Romero. Acompañando a Verón. Y su eterna calidad. Viene buscando El Izari. Busca el descuento. El ciclón. Van los cuervos. A ver si pueden picotear en el final. Un gol. El toque venía sobre la posición de Prósperi. Centro de Prósperi. Rebota en zona tan silba. Habrá. Es para Verón. De taco Verón. Esta vez no salió. Pero a la bruja se le perdona. Y genera esta contra de San Lorenzo. Tres son los que atacan. Tres los que defienden. Ahora se empezó a rearmar. En defensa estudiantes. Kalinsky. La tiene Quiñón. Se viene adelantando Romagnoli. Este es el Pipi. Leandro Atilio Romagnoli. Juegan los cuervos. Juegan los propios. Segel Romero. Sin embargo, la recupera Quiñón. A ver si esto es ataque de San Lorenzo. Viene manejando la pelota Leandro. La bomba Navarro. El toque era sobre Elisari. Maneja Elisari. La tiene Elisari. Viene corriendo Elisari. Hacia el medio de Sábato. Gira y saca. Quiñón y el toque. Señoras y señores, las pretensiones de San Lorenzo. Toma los gauchos. Viene manejando la pelota Enzo Kalinsky. Allí estaba recibiendo Fernando Elisari. El cambio de frente para Prosperi. Por allá recibe Prosperi Saria para marcar Jonathan Silva. La pelota viene nuevamente para Elisari. Prosperi lo acompaña Kalinsky. La pide Quiñón. En el área está Blandi. Verón dando una mano. En el área propia, señoras y señores.